Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba, yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella y caminé a la puerta Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche y ya no era oscura, era de donde vuelas Y todos me miran, me miran, me miran porque sé que soy una porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran porque hago lo que soy